Respetar la cultura y a quienes la hacen posible. Estatuto del artista. Ampliando derechos, avanzando en igualdad, reconociendo la excepción cultural. Estatuto del artista. Proteger a quienes crean cultura nos hace más libres, más sabios, más felices. Estatuto del artista. Una cultura más fuerte, un país más fuerte. Estatuto del artista.